¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo tercero tiene un montón de cosas originales Pero bueno, vamos a meternos Lo primero y lo más original del juego es su lore Su historia Es realmente extraña y no se parece a ningún otro juego Porque ahora mismo empezaremos criando un personaje Y veis que nos permite elegir entre dos facciones La Liga y el Imperio Ahora mismo me recomienda el Imperio Porque aparentemente hay menos gente del Imperio Pero veis que Se muestran todas las razas Todas las distintas razas de las dos facciones Y veis que las razas son Muy distintas Voy a meterme primero en la Liga para enseñaros las distintas razas que hay Y veréis que son realmente originales Nada de orcos y elfos y cosas Por ejemplo este Es una raza de criaturas muy pequeñitas Y si juegas como tres personajes a la vez En esta raza Porque los tres son como una persona Son una unidad Y la verdad es que es una cosa súper curiosa En ningún otro meme Vosotros jugáis como Un solo Como Como tres personajes en uno Es un poco raro Se llaman Keeperlings Si no me equivoco Que están los elfos Que son los típicos elfos de toda la vida Los camianos Que son humanos Imagino Y no veo que me de Elegir más razas Lo cual es extraño Porque se supone que había más Pero bueno Voy a volver para enseñaros la otra facción Que es el imperio Que me acuerdo que tenía razas Que me interesaban un poco más Espero que no las hayan quitado A favor de aquellos que Paguen por una suscripción o algo Porque antes Podías elegirlas gratuitamente todas A ver Los Sadaganianos O como se lea eso Son humanos también Los orcos Son orcos No son verdes No sé por qué Tienen una guitarra Porque es un Es una especie de abardo Y los arisen Estos me molaban a mí Porque son una especie Dando muertos Artefactos raros Que a mí me gustan bastante De hecho voy a empezar Con un arisen Porque no Tienen una pinta súper rara Estas son las clases Disponidas en el juego Guardián Conjurador Saban No sé cómo se traduce Paladin Herético Ocultista Explorador Guerrero Y Lo que es el bardo No sé si elegirme un mago Porque los magos molan bastante Además tiene un librito Aunque no sé por qué no lo abre Me gustaría ser un paladín Igual que en el juego Pero aparentemente Esta raza no puede serlo Un Un herético de estos Un Herético No sé si se pronuncia así Son Son los healers Los ocultistas Son una especie de De ilusionistas Del Guild Wars Se imagino Y los saban Son Son curanderos También Vaya Tienen dos healers Esta raza Voy a ser un mago Porque son así como Los más místicos Y voy a continuar ¿Qué es esto? Aquí paro Creo que había más razas No sé por qué hay tan pocas No puedo seleccionar Ninguna más Pero bueno Veis que las razas Son bastante originales Voy a comenzar con este Voy a llamarlo Riven Y veamos A ver Qué cara le pongo Voy a ponerle una cara rara Madre mía Qué caras tienen Hostia Esta me mola mucho Parece un droide O algo así Voy a ponerle esa cara Seguramente Voy a ponerle esa cara Eh No Son pendientes y cosas No me molan los pendientes No soy una chica Voy a ponerle este Eh Pelo Oh Tienen pelo también A ver si ya ves Tu pedazo de pelo Veis que incluso Esto de creación El personaje es muy similar Al WoW Solo hay opciones No es como en el En el Guild Wars Por ejemplo Donde sí que puedes Personalizar un montón A tu personaje Aquí simplemente Eliges un par de opciones Y creo que voy a hacerlo calvo Que es lo que más le pega Aunque Este también está bien Voy a ponerle este Color del pelo Hay blanco Voy a ponerle blanco No sé por qué Voy a llamarlo Eilander Entonces Porque le pega más Eh Estas son marcas en los ojos Aparentemente Solo hay dos Voy a ponerle marcas Porque así quedan muy badass Esto es el color de su piel Puede ser la blanquita No Completamente negra Será como un throw Y esto es la estatura Hay distintas estaturas Lo cual es diferente al WoW Y la verdad es que se agradece un montón Porque en el WoW Esto Pues Molaría tenerlo Puede hacerlo más Alto y flaco Así Y No es una tía Así será con Equipo de nivel Super alto Algún día Llegaré a eso A lo mejor Este es con su equipo normal Vamos allá Vamos a entrar en el juego Nivel 1 Un conjurador nivel 1 Y Vamos a meternos Pero es que es bastante Fijaros en estos gráficos Para ser un juego totalmente gratuito Yo creo que son unos gráficos Más que excelentes Eh Me voy a usar Blablablabla Sí Y bueno Como siempre Dejaré en la descripción El enlace al post En el foro Donde estará el enlace A la descarga del juego Y también una corta descripción Del juego Eh Sí Sí Los controles son idénticos Al WoW Absolutamente idénticos Es decir En todo Y Como ya dije Se parece a un montón Al WoW Y a lo que me refería Es que en este juego Incluso saltar Y todas las físicas De andar Y todo se siente Muy natural Es de los pocos juegos Que se siente igual De natural que en el WoW El personaje está Completamente pegado Al suelo No parece que está flotando Ni deslizándose Ni nada por el estilo Y los saltos Son muy naturales Así que Eso es algo muy distinto A todos los juegos gratuitos Que suelo ver Eh En esta serie Vamos a avanzar un poco Que hay un tío Sí Que me da una quest típica Que me da Pues 220 experiencia Aceptar No sé que tengo que hacer Ah Tengo que equipar mi arma Arma Clic derecho Arma equipada Quest completada No quiero No quiero No quiero No Espera Ahora tengo mi arma Aquí tengo mis skills Es muy similar al WoW En este sentido Veis que Toda la interfaz Es completamente Ya indicada Del WoW Eh ¿Qué es este? ¿Quién es este? Eh ¿Me va a dar Otra quest? Sí No Esta es Completar la quest Me va a dar doble experiencia No sé por qué Ahora tengo que usar El cóctel de batalla No sé pa' qué Eh ¿Cóctel de batalla? Lo he usado Vale Muy bien ¿Pa' qué? Completar Ahora ya soy nivel 2 Vale Sí que he sido rápido Eh Tengo que repeler a los invasores Y me dan un objeto verde directamente Es extraño Pero Le vamos A ver Que badass es mi personaje Incluso a nivel 1 Madre mía ¿Dónde están los invasores? Ah Vale Este será un invasor Flecha de fuego Y se ha muerto Antes de que pudiera Dispararle Eh Vale ¿Qué es este hechizo? Ah Se han muerto ya No me dan tiempo Ni de matarlos Vale Vale Eh Vale Completar Está completado Eh Mata 4 troopers De esos Bla 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 Todo muy típico Todo muy básico Todo muy normal Y bueno Hay una mecánica Muy distinta al WoW En este juego Pero que lamentablemente No creo que pueda haber En este video Porque es más a nivel Avanzado Oh Ya soy nivel 3 Qué rápido Y me han dado Una skill nueva Shocking Grasp Que aparentemente Hace lo mismo Que las demás La mecánica esa es Son las batallas En naves Transdimensionales O algo así Porque este mundo Eh Su lore Se basa en unos Eh Continentes dimensionales Que se llaman Unloads De ahí su nombre Y Yo no sé mucho del lore Así que no podré explicaros Nada Detallado Solo sé que Entre estos Unloads La gente viaja En unas naves dimensionales Y Eventualmente Tú puedes conseguir El control de una de esas naves Y Tu hermandad O lo que sea Pues podéis viajar En esas naves Y luchar contra otras naves En PvP Y cosas así Es bastante interesante Según lo he podido ver En vídeos y tal Y Hablar con este Sí Completar 1500 experiencias Así que es súper rápido Esto vale Esta es mi experiencia Supongo Que es esto Eh Tengo que bloquear algo Para conseguir El siguiente nivel A ver ¿Qué tengo que hacer? Tengo que coger la llave De la activación Y llevársela a un tío ¿Qué tal? Cojo la llave De un De un Este No sé cómo se llama ¿A quién se lo tengo que dar? Ah vale Alguien que está delante Veis que ahora mismo Estoy en una de esas naves Transdimensionales Y así son Así es como se verán Estas batallas Cuando subas de nivel Y tengas tu nave Tendrás que tener gente Disparando los cañones Gente con los escudos En plan Star Trek Pero más medieval Eh Fantástico Steampunk Steampunk A ver Completar No me ha enterado la historia Porque no la estoy leyendo Usa el cañón Para bla 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 Veis que aquí ya os enseñan Cómo se usan las cañones Y todo eso Es una especie de tutorial Para lo que te va a esperar Cuando Cuando seas nivel superior Y Uses estos cañones En una batalla De hermandades Por ejemplo La verdad es que Es una idea muy interesante Y me encantaría Ver algo así en el WoW Si la siguiente expansión Del WoW Tratará sobre Sobre Una distinta zona De Terra Allende Podrían poner Naves así Naves controladas Por hermandades Que volaran A su antojo Entre Distinto Entre el espacio Este ¿Cómo se llama? El vacío abisal Y que se puedan encontrar En batallas Y cosas así En plan Lo que pasaba En Aispro Uncita En la 3.3 De WoW Trich King Sería bastante interesante Pero controlado por Personas Y no por NPCs Eh Flechas convenientes En el suelo Que me indican La dirección a tomar Ha atravesado esa puerta La gente está hablando Bla 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 Esto se supone Que son una especie De los malos Del juego Veis que esto Estas son las dimensiones Distintas entre mundos Ahí se ven fuera ¿Qué tengo que hacer? Voy a aclarar con este A ver que me da Investiga el reactor Vale Vamos al reactor Lamentablemente No podré hacer este video Muy largo Porque solo quería Enseñaros estas primeras impresiones Y decir que A mi el juego me gusta bastante Este es de los pocos juegos Gratuitos Que si que podría dedicar Un tiempo Porque Es lo suficientemente divertido Tiene un montón de contenido Van parcheándolo Cada dos por tres Y no sé por qué No puedo avanzar Y ya digo que No podré enseñar Mucha cosa del juego Porque además No puedo grabar No puedo grabar Un video Bastante largo Porque tengo que subir Esto hoy No me ha dado tiempo A grabar el video Ayer así que Usa el neutralizador Bla 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 Y Esta es la que tengo ya Mata los elementales De fuego Espera Tengo un objeto Que no he equipado ¿Verdad? Las teclas son las mismas Que en el juego Estoy pulsando teclas Ya sabiendo Cómo son las del juego Y no me hace falta Ni enterarme de nada Veis que esto Me mejora un poco Voy a equipármela Oh, una toga Y estos pantalones Me mejoran Eh Sí, me mejoran Los pantalones Y estos zapatos Que también me mejoran Aparentemente Sí Y el escudo No puedo ponérmelo Y nada Voy a avanzar ya Para matar a estos bichos O Tengo que usar Un neutralizador En mi esto Ah, sí Tengo que usarlo Vale, pensaba que era un escudo Pues nada Lo uso desde aquí Y No sé qué va a pasar Cuando lo use Pridentemente De romper este escudo O algo así Sí Tres Dos Uno Ya Sí Ahora los mato A estos títulos Que como son de fuego Pues voy a usar Hechizos de hielo Contra ellos A ver si así Se mueren Con mayor facilidad Y lo dicho El juego A mí me parece Bastante divertido Podéis bajaros Es totalmente gratuito Como todos los juegos De esta serie Y No me acuerdo exactamente Cuanto pesaba Alrededor de 3 o 4 gigas Si no me equivoco No pide mucho PC No me sé los requisitos mínimos Pero Es un juego Que pide menos que el WoW Por ejemplo Si os va a funcionar el WoW Al mínimo Os funcionará este también Ahora mismo Estoy grabando 720p Y con todo el máximo Me va perfectamente A 60 frames por segundo Que es lo El tope que le puse Por la sincronización vertical Para que no Me salgan Trayajos en la pantalla Y Me va perfecto No me ha bajado En ningún momento Los frames Está muy optimizado Y tiene unos gráficos Bastante bonitos Están estilizados También Ah He cogido un azul Ya directamente Vaya Están muy estilizados En plan WoW Y Ya tengo un staff Más we Y la verdad es que Es un estilo bastante bueno Porque el juego salió ahora 6 o 7 años Y veis que aún hoy en día Se ve bastante Bonito No se ve desactualizado Igual que el WoW Y creo que tanto este juego Como el WoW Han dado con el estilo perfecto Para Para que sus juegos No se desactualicen Con mayor rapidez Que es lo que pasa Con otros juegos Como por ejemplo El Guild Wars 1 Que ahora se ve bastante feo Y nada Tengo que hablar con Casimil Sabil O como se llame ¿Será este? Si es este A ver cuando avance Ya podría hablar con él Quiero salir de aquí Quiero salir al mundo Ensayaros un poco Como es el mundo abierto A ver si tengo mapa No se me dará tiempo Espero que si Si creo que si me dará tiempo Porque de aquí avance de aquí Y esto ya es el punto final De aquí ya me voy afuera Que si Que si Que no me interesa la historia Seguro que es súper interesante Y tal Y que os la habéis currado Trabajando un montón En el lore Pero joder Yo solo quiero grabar un vídeo Y enseñar como es el juego Si Hablar contigo Recompensa Tengo que elegir mi recompensa Voy a coger esto ¿Qué es esto? Oh Lo uso con mi segunda mano Usa el landing pad Bla 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 Si 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 No puedo subir más de nivel Porque aún he conseguido Un objeto Que me tienen que dar Al final de esta quest Voy a equiparme esto Y voy a equiparme Esto Así en vez de Un bastón Tengo una Eh ¿Cómo se llama? Tengo una varita Y un libro Creo que me pega más Salgo ahora Estoy fuera Se supone En la parte Hostia ¿Qué mierdas es eso? La hostia Es enorme No me interrumpáis Los hechizos Cabrones Están interrumpiendo Los hechizos Voy a matarte Ahora Ya te has muerto Eh Tengo que usar esto Y esto me manda A la otra nave Muy bien ¿Yo para qué quiero ir A la otra nave? Joder Esos bichos son enormes Supongo que son criaturas Que viven aquí ¿Ahí hay más naves? Au ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? No veo nada Si no No hay explosión Oh Se han cargado La otra nave Me la he perdido Mierda Se han cargado Mi nave Ahora está una nave Inamiga Pues nada Me los voy a cargar A estos también Y Eso Muy bien No 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 Morir Morir Cabrones Tú también mueres Y tú mueres más aún Te mueras ya Aunque te voy a dar Con mi libro Te voy a dar una hostia Con mi libro Ahora Mola mucho Espera Creo que en este juego Se puede preparar un hechizo Y luego lanzarlo Eso sería bastante guay Creo que lo he visto En algún otro juego Pero me han dado No No me han dado Espera si ¿Qué es esto? Activa el teletransportador Vale ¿Dónde tengo que ir ahora? Voy a matar a este Gratimir Koslov ¿Quién es este? Vale Sí que son criaturas Que viven En esas dimensiones Demonios Aparentemente Que te pueden fastidiar Que te pueden fastidiar la nave Y han destrozado La nave de mis Friendos He cogido un ojo El sistema de dinero Es igual Tienes cobre Tienes O sea Tienes bronce Tienes plata Y tienes oro No sé ¿Qué tengo que hacer ahora? Ah Tengo que matar a este Sí O tengo que acercarme A él al menos Tengo que usar esta Ahora Vale Cabe de activación Me entero mucho De lo que tengo que hacer Lo siento Porque no leo las quests Supongo que si Tras leyes más detenidamente Ya te enteras más Vaya Un efecto curioso Ahora tengo que matarlo No puedo usar nada Ahora sí que puedo usar todo 1% de vida El pobre Se muere de un tiro Ahora tengo que usar El transportador Imagino Para irme de aquí Sip Me he ido de aquí Estos parecen los necrones ahora Y ya estoy en una ciudad Se llama Igosh ¿Cómo se pronuncia eso? Y nada Ya estoy fuera del mundo De hecho el mapa Me recuerda un montón El mapa de Warhammer Online Es curioso Supongo que el artista Será el mismo Algo porque es Casi idéntico el estilo Warhammer Online Salió después de este juego Imagino Los gráficos son La hostia La verdad es que Me encantan estos gráficos Fijaros Parece el WoW Parece que estoy jugando el WoW Pero no es el WoW Es un juego distinto Y eso es muy bueno Porque el WoW Es un juego de pago Y es un juego excelente Le daría un 10 ahora mismo Y este juego es totalmente gratuito Y se intenta plagiar un poco Por así decirlo Pero tiene ideas originales Y tiene unos gráficos excelentes Para ser un juego gratuito Como ya dije Voy a completar esta quest Ya soy nivel 4 Toma ya Y tengo que hablar con Pavel Nakijim Veis que tiene nombres rusos O algo así Y he hablado con él Así que Pedazo quest Y ahora tengo que hablar con Yuskultau Y... No, solo con Yuskultau A ver que cosas me han dado Me han dado Una varita Imagino No, no me han dado una varita Cabrones, dadme una varita Vamos a ver Con este que está al lado Ya tengo talentos Los talentos son iguales Que en el WoW En el WoW Antes de Mist of Pandaya Como podéis ver Voy a ponérselo a este Que es el recomendado Aprender Ahora soy más fuerte Con la flecha de fuego Y lamentablemente No creo que os pueda enseñar Mucho más El mundo es abierto A partir de ahora A partir de ahora Simplemente hacéis quests Como en cualquier otro MMO Es muy clásico Y muy parecido a todos los demás Es bastante libre el juego Y a partir de No sé a partir de qué nivel Comienza a variar un poco Respecto al WoW Pero Si buscáis una experiencia Similar al WoW Y no queréis pagar Pues este juego sería el ideal Este y Runes of Magic Aunque Runes of Magic Está más limitado Por los micropagos En este juego No hacen tanta falta Y bueno Ya sé que He hecho bastantes Primeras impresiones De juegos Muy similares al WoW Así que Intentaré hacer Para la próxima Para el próximo domingo Intentaré hacer Un vídeo De un juego Bastante distinto Ya tengo uno pensado Ya me lo he bajado Pero aún no No me entero mucho De cómo funciona Así que Espero en esta semana Poder enterarme más Y hacer un vídeo Sobre el otro juego Pero bueno Ya lo veréis la próxima semana Mientras tanto Espero que os haya gustado el vídeo Y que todos probéis este juego Y que como siempre Deis like favorito Y suscribáis a mi canal O como os plazca Hasta la próxima Nos vemos en downloads Hola tío Tienes una calavera en la cara Se parece a Riven Riven muerto Hola Carito Oye pues si se pueden equipar Esas gafas en el juego Ya tienen un suscriptor Aunque Es gratis el juego Chau Chau Chau